Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Muchachitos ¡A lo toro! Soy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo cada centavo Dejémoslo todo, vámonos para Miami Voy a lo que voy, a hacerme famoso La vida de artista, vivir de canciones Vender ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Miami hasta Puerto Rico Desde Colombia hasta Nueva York ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y te repito que ¡Oh, oh, oh! Te van a escuchar ¡Oh, oh! En la radio, en la televisión ¡Oh, oh, oh! Y ese será mi primer millón ¡Oh, oh, oh, oh! Y apenas lleguemos ya vamos a mil Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa Al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Amelia Vega y Alejandro San Tranquila querida Amelia solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio ¡Mis Universo! Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Tijuana hasta Barranquilla Desde Brasil hasta El Salvador Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Miami hasta Puerto Rico Desde Colombia hasta Nueva York ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡San Pedro de Macorís! ¡Oh, oh, oh! Yo soy de Bonao, sí, mi papá ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué pena de velar! ¡Para la calle! ¡Oh, oh, oh! Ya quiero salir de esa bicicleta ¡Oh, oh, oh! Salir a rumbear sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta ¡Oh, oh, oh! Tranquila que ahí viene mi primer millón ¡Como digo yo! Yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Manhattan para New Jersey Y desde Boston para Loren Boy ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡De aquí! ¡Bas por el mundo! ¡Juchadita! ¡A lo arriba! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya quiero salir de esa bicicleta ¡Oh, oh, oh! Salir a rumbear sin pensar en la cuenta ¡Oh, oh, oh! Comprarte un vestido de Oscar de la Renta ¡Oh, oh, oh! Tranquila que ahí viene mi primer millón ¡Como digo yo! Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde La Vega hasta Puerto Plata Desde Santiago hasta Bajabón Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Ya se lo subió por la vida ¡Otien! ¡Baja! Gracias por ver el video.